El Cuentas Cuentos Basado en un antiguo cuento popular alemán Los Trolls son los últimos seres que quisiéramos tener por amigos. Son repelentes los Trolls. Ni siquiera se aguantan entre ellos. El Troll de nuestra historia tenía una hija que se largó de casa en cuanto pudo. Quiso reemplazarla el Troll con una huérfana, una chica a la que el Troll pretendía dominar. ¿Pero esta chica estaba destinada a servir a un Troll? ¡Oh no! Era otro susino. La verdadera novia. Claro que al no tener la chica padre ni madre, aquel Troll no era todo para ella. Así que le obedecía no obstante su crueldad. Pero una de las cosas que el Troll no soportaba era la obediencia, aunque si no obedecía también se enfadaba. Quizá debía haberos dicho que los Trolls son seres que siempre se están contradiciendo. Y a aquel Troll le gustaba contradecirse pegándole con un palo. Hacía un ruido horrible cuando se abalanzaba sobre la pobre chica y la golpeaba una y otra vez, hasta dejarle la espalda amoratada. Me voy de viaje. En este saco hay diez kilos de plumas. Sepáralas y empaquetalas antes de que yo vuelva. Ya has oído. No olvides que soy alérgico a las plumas. Cualquier plumita me afecta la nariz y me hace estornudar, me hace estremecerme y eso no me gusta. Muéstrame tu gratitud obedeciéndome. Es imposible. ¿Cómo iba a hacer todo eso ella sola? No es justo. Se puso a separar las plumas y empaquetarlas, pero se le volaban por toda la habitación y no conseguía meterlas en los sacos. Ania, no sufras. He venido para ayudarte. ¿De dónde has salido? De tus pensamientos. ¿No hay nadie en el mundo que se apiade de mí? ¿Estabas pensando? Pues lo hay. Aquí estoy yo. Ania, estás cansada. Duerme. No puedo. El troll es mi padre y mi madre. No tengo a nadie más. Debo obedecerle. Confía en mí. Duerme. Y eso hizo. Ania se tumbó y se quedó dormida. Y cuando despertó, ¿qué era aquello? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya he vuelto. ¡Sí, señor! Lo has hecho. Has empaquetado todas. Estoy asombrado. Me dejas sin hablar. ¿Has sonreído? ¡No! ¡No, señor! No me gustan las sonrisitas. ¡Vete a la cama sin cenar! ¡Levanta, chica! ¡Quiero encargarte otra tarea! Mira, fíjate en este estanque. Dirás que es profundo. Y no te equivocas. Es muy profundo. Vacíalo. Vacíalo con tu cucharón. Y si cuando regrese encuentro una sola gota, si llego a mojarme un solo dedo de un solo pie, que el cielo te ayude. ¡Anya! ¡Oh, león! ¡Mi cucharón está lleno de agujeros! Estás cansada. Túmbate y duerme un rato. ¡No! ¡No quiero arriesgarme! Cuando llegase el troll me daría una tremenda paliza. ¡Shh! Túmbate. Y el león se dirigió al estanque. Y se puso a beber y a beber y a beber sin parar. Antes del anochecer, el estanque ya estaba totalmente seco. Bueno, ya he regresado. ¿Está seco el estanque? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí, lo está! Desde luego, esto es indignante. ¿Estás segura? ¡Sí, ríete! Pero la caída del troll le salió cara a la pobre chica. Aquella noche no pudo dormir, ya que a cuenta de los palos tenía la espalda dolorida. Toda la noche estuvo despierta, llorando. Y a la mañana siguiente el malvado troll le encargó otra tarea aún más difícil que las anteriores. ¡Imposible! ¿Crees que con secar la charca ya has terminado? Te equivocas. Ahora levantarás aquí un palacio. Piedra a piedra, con todo detalle, antes del anochecer. Horas más tarde no había conseguido ni mover una piedra. Querido león, esta vez ni siquiera tú puedes ayudarme. Tengo que construir un palacio antes de que caiga la noche, con cámaras y salones. Estás cansada. ¿Por qué no descansas un rato? No puedo. No me atrevo. Shh. Duerme. Descansa. Y se tumbó y se quedó dormida a su lado. Y mientras dormía, ¡oh magia! ¿Cómo has podido? Ya sé, ya sé que no he hecho lo que me pediste. ¡Qué hermoso! Esto es muy raro. El palacio está ahí, pero tú no lo has construido. Aquí hay una contradicción. Y cuando hay una contradicción, tenemos que hablar con nuestro amigo, el palo. ¿No crees? No lo sé. Probablemente. No probablemente. Con certeza. Mira. Increíble. Absolutamente increíble. Un palacio entero en un día. Esto es lo que se merece. Un troll importante. Bien, bien. Pollo. Bien. Sí, señor. Lo que no hay es vino. Aquí tiene que haber bodega. Ve a buscar vino. Por esa puerta. No llego. ¡Cállate! Voy por una chum. Los troll no necesitamos luz para ver. ¡Guau! ¡Oh, león! ¡Rápido, corre! El troll está en grave apuro. Lo sé. ¡Pobre troll! Sin padre y sin madre, él lo era todo para mí. No le compadezcas. Era malvado y cruel. Yo hice el palacio y también hice esta puerta. Me alegro. Ese troll era odioso. Era malo. Malo de la cabeza a los pies. Oh, sí. ¿Y qué pasó luego? Pues que la chica se quedó el palacio todo para ella. ¡Oh, qué transformación! Por primera vez en su vida, Ania se sentía feliz. Muy feliz. Y cuando corrió la voz de que había una hermosa joven viviendo sola en un palacio, acudieron miles de admiradores. El príncipe tal de aquí, el príncipe cual de allá. Pero unos eran frívolos, otros un tanto abobados. Ninguno le gustaba. Y así pasó un año entero. Hasta que una mañana, estando asomada a su balcón, ¿a quién vio allí? Él la miró, ella bajó la vista, él sonrió, ella sonrió, y le entró un cosquilleo que la recorría todo el cuerpo. Y de pronto quiso tener flores en su cámara, flores en su mesa, flores en el pelo, y poco a poco las sonrisas se convirtieron en palabras, las palabras en susurros, y los susurros en besos. Era el amor. Se enamoró del jardinero. ¿Por qué no? Ella era una criada convertida en princesa. ¿Por qué no podía un jardinero convertirse en príncipe? Tú eres mi verdadera novia. Lo soy. Entonces no permitas que nadie más te vese en la mejilla. Jamás. Nunca jamás. Nunca dijo, nunca jamás. Pero ahí cielo, el dolor acechaba, rondaba la tragedia y la desgracia se cocía. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Es que volvió el troll? ¿A que no? No. Bueno, de alguna manera sí. ¿Sí? ¿Regreso? Se acercaba el día de la boda de Anya. Su prometido se disponía a hacer un largo viaje hasta el pueblo. Tenía cita con el barbero, el sastre y el zapatero. Quería estar muy elegante. ¿Vienes conmigo? No. He de preparar mi truso y no debes verlo. Pero contaré los minutos hasta que vuelvas. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Contó los minutos. Los contó hasta que llegó la hora de encender las luces. Contó los minutos mientras se le iba helando la sangre. Contó los minutos hasta que los minutos se fueron convirtiendo en días. Y en los ojos le asomó una lágrima. Dos, tres... ¿Y dónde estaba él? Nadie lo sabía. Anya no pudo soportarlo más. Decidió salir en busca de su amado. Hasta que un día se encontró vagando por la nieve. Perdida. Abatida. Anya. Y sin decir más, el león aupó a Anya a su lomo y echó a correr por la nieve. Y a grandes trancadas, a toda velocidad, cruzó riscos y cavernas, grietas y abismos, cuevas y desfiladeros, con rumbo a un país lejano. Al llegar a un poblado, el león se detuvo. Ahora debes irte. Llévate esto. Son tres regalos. Haz buen uso de ellos. Gracias, querido león. Y Anya seguía su camino con sus tres regalos cuando... Amor mío, mi tesoro. Le dijo. El jinete la miró. La saludó cortesmente y continuó su camino. Espera, espera. Por favor, espera. No, no, sollozaba. No puede ser, no puede ser. El troll. Pero, ¿cómo? Había muerto. Y entonces Anya vio una coleta, un chal de seda y un pendiente de brillantes. Eso no era un troll. Imposible. En cambio, lo que sí podía ser era... La hija del troll. En efecto. Era la hija del troll. Aún más fea y aún más vil. Y se alejaba con su prometido. Oh, Anya estaba desesperada. ¿Cómo? ¿Qué le había pasado a su amado? La había olvidado. Ella le había buscado por todo el mundo y él la dejaba por una troll. Sin embargo, en el acto se sintió fuerte. Yo soy la verdadera novia y él es mi prometido. Así que siguió adelante, decidida lo que fuera. Por el camino al pueblo se encontró con unos hombres que le hablaron de la hija del troll. Vino a visitar a su padre, pero él ha desaparecido. Conoció a un apuesto príncipe y se lo llevó a su castillo. Está hechizado. Dicen que están prometidos. La troll es ambiciosa. Ve oro y lo quiere. Ve plata y la roba. Colecciona hombres apuestos como quien colecciona objetos. Mis hombres de adorno los llama. Figúrese cómo será. Tras oír estos comentarios, Ania se dirigió al pueblo tramando un plan. ¿Qué es esa cosa tan bonita que suena? La quiero. Señora. Ya abajo. ¿Hay algún precio que pagar? Me imagino que será un obsequio para tu reina. Qué amable. Muchas gracias. Es mágico, majestad. No puedo venderlo. Solo intercambiarlo. ¿Intercambiarlo? ¿Por qué? ¿Qué quieres a cambio? Una noche con tu prometido. ¿Con mi hombre de adorno? ¡Absurdo! Entonces quedaos con lo vuestro y yo con lo mío. Pero estás sedo. Adiós, Alteza. No. Espera, espera. Una noche con mi adorno. Con lo guapo que es ese hombre. Aunque poco me das a cambio de mi generosidad. La verdad sea. De acuerdo. Sí. Sí. No. El trato estaba hecho. La verdadera novia pasaría una noche con su amado a solas. Cuando estemos solos, me reconocerá, se decía. Mi amor. Amor mío. Soy yo. Tu verdadera novia. Despierta, por favor. Por favor. Pero no despertaba. ¿Cómo iba a despertar? Le habían dado a beber unas hierbas para dormir muy fuertes. El efecto duraría hasta el amanecer. ¿Qué podía hacer nuestra joven? Había tenido mala suerte. Había desperdiciado el primer regalo. ¿Qué otra cosa podía hacer más que volver a intentarlo? Parecía imposible. Mágico. No cesaban de caer monedas al suelo. La troll no podía creerlo. ¿Qué? No puedo creerlo. Rápido, rápido. La troll aceptó otro trato. De nuevo cambiaría una noche con su prometido por las monedas de oro. Mas se repitió la misma historia. Cariño. Susurraba la verdadera novia. Amor mío. Pero todo inútil. El pobre príncipe se pasaba drogado por la noche. Y vagando durante el día. Se paraba la gente a preguntarle qué le preocupaba. Oh, pues... La troll le había robado su pasado con su malvado hechizo. Él no escuchaba sus palabras de amor en la noche ni los lamentos al amanecer. Oh, decía, pues... Pero los otros prisioneros, los otros prisioneros de la troll sí habían oído. Habían oído el clín del dinero. Pero también habían oído en la noche los lamentos de la novia. Así que al día siguiente, cuando vieron al príncipe paseando por las murallas, le gritaron... Majestad, ¿cómo podéis dormir por las noches con una hermosa mujer a vuestro lado? Cariño os llama. Y amor mío, tu verdadera novia os dice. Soy tu verdadera novia. ¿Cuándo oís esas cosas? Todas las noches. Todas las noches. Él no había oído nada. ¿Quién era su verdadera novia? Estaba confundido. Mucho. ¿Cuál era la causa de su sueño profundo? Todas las noches tomaba la infusión de hierbas y quedaba profundamente dormido. ¡Joven, joven! Estoy deseando que sea mío ese otro regalo. Déjame verlo, déjame verlo. Son preciosas y como brillan. No, 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 los quiero, los quiero. Y vuelta a aceptar el trato. Aquella noche llegó Annie a su vigilia consumido su último regalo. No despertarás nunca. No llores. ¿Cómo? ¿Qué? Mi amor. No, en la mejilla no. Prometí a alguien que no lo permitiría. ¿A mí? Me lo prometiste a mí. Y le dio otro beso. Y el hechizo de la troll desapareció. Y aquella ternura, aquella dulzura, le hizo comprenderlo todo. Mi verdadera novia. Susurraba. Mi verdadera novia. Y en aquel mismo momento, en los sótanos del castillo, sucedió una cosa realmente extraña. ¡Volver! ¡Volver! ¡Mi oro! ¡Mi oro y mis sedas! ¡Mis brillantes! Demasiado tarde, porque los dos amantes ya habían huido juntos a casa. ¡Y por ellos, traédmelos, corred! Y llena de ira la troll fue tras los amantes. Ya los tenía cerca. Estaba a punto de darles alcance. Pero mirad, no podía dar crédito. Mirad quién estaba allí. Subieron a los de león, que echando a correr a grandes zancadas, a toda velocidad, atravesó abismos, gargantas, cavernas, riscos, grietas y desfiladeros, con rumbo a su casa. ¡Lo consiguieron! Sí, lo consiguieron, gracias al león. Cuando llegaron, cerraron la puerta, tomaron aliento, encendieron el fuego, se contaron sus aventuras entre tiernos abrazos y dulces besos, mientras el león, con su noble porte, se retiraba discretamente, para no perturbarlos, pero no sin antes cumplir su última misión. ¿Cuál? Pero, hombre, no has olvidado a nadie. ¿A la troll dónde estaba? No lo sé. Debía estar muy lejos, atravesando riscos y desfiladeros, gargantas... No, 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 no. Cuando la verdadera novia y su enamorado se disponían a dormir, ella se presentó en el palacio. Una vez dentro, empezó a olfatear. Su nariz buscaba y buscaba, mientras planeaba su venganza. Aquí deben de estar, le decía su olfato. Y al oír sus voces felices y confiadas, se acercó a la puerta. Y desde aquel día, los dos enamorados vivieron felices. Tuvieron muchos hijos y no dejó de brillar el sol. Hicieron una estatua león, al que decidieron llamar el Buen León. Y les contaron a sus hijos que reviviría en el instante que él quisiera o lo necesitaran. Pero a los niños eso les sonó pamplinas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.